Música Música Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser ¡Claro que sí! Música A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro del corazón Pero ahora se está moviendo dentro del corazón A principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro del corazón Pero ahora se está moviendo dentro del corazón Ven, 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 acércate a mí Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Bueno, bueno, continuamos Apoderate que felicitamos a la pareja Que está celebrando esta boda de planta De verdad que no es fácil Me imagino que no ha sido fácil Pero Dios ha sido el centro del hogar Y Dios me enseña a la familia Que tomó bien de negar esto, ¿verdad? A sus hijos A sus hijas Nueva, tierna, nieto, vinieto, me imagino Apoderate que le felicitamos a la familia también Para tomar a cuenta este evento, ¿verdad? Y para que pasen este momento, este día Muy feliz Apoderate que esperamos que la estén disfrutando La verdad decíamos que la estén pasando muy bien Y ustedes, familia, hermanos de Cristo Seguir orando siempre por esa familia Que Dios los mantenga unidos Llenos de salud Entendete que También usted que está con el sonrico alimento Ya lo está disfrutando de lo mejor, ¿verdad? Continuamos cantando entonces Esto que se llama la paloma celestial Ya que mi alma te alabe Ya que mi boca te cante Ya que mi boca te cante Ya que le pide su gracia hasta que yo te levanté Ya que le pide su gracia hasta que yo te levanté Levántame, levántame Levántame con su poder Guíame, guíame Guíame con su poder Guíame con su poder Guíame con su poder Guíame con su poder Ya que le pide su padre hasta que yo te levante Ya que le pide su padre hasta que yo te levante Levántame, levántame Levántame con su poder Guíame, guíame Guíame con su poder Antísame, guíame Antísame con su poder, Jesús Aquí mi madre me ganaré Y de con todo me recogerá Aquí mi madre me ganaré Y de con todo me recogerá Y de con todo me recogerá Y de con todo me recogerá ¡Ah, que sí! Hoy a mi casa he llegado La zona más celestial Hoy a mi casa he llegado La zona más celestial La zona de la mesada Buscando donde recogerá La zona de la mesada Buscando donde recogerá Y si tú le aceptas Él estimulará Y si tú le aceptas Él estimulará Senudo nací de mi madre Yo, por seré a él Senudo nací de mi madre Yo, por seré a él Con todo esto Con todo esto Le dolaré Con todo esto Le dolaré Con todo esto Le dolaré ¡Claro que sí! ¡A él es un amor! ¡Dándome el agua que fluye Para la vida eterna ¡Dándome el agua que fluye Para la vida eterna! ¡Dándome el agua que luye Para la vida eterna ¡Dándome el agua que fluye Para la vida eterna! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!